Delincuentes se agarran a balazos, en medio quedan los conductores de estas unidades y los vecinos. Leslie Rosas, buen día. ¿Qué tal compañeros? Esto sucede a las 11 de la noche y el ataque fue directo hacia el chofer, uno de los choferes de esta empresa de transportes mandarino. Nos encontramos en la base justamente en donde llegan diariamente más de 100 transportistas que trabajan desde muy temprano hasta muy tarde en la noche para llevar un pan a su mesa. Sin embargo, se ven involucrados en medio de lo que, a presumir por la nota que han dejado estos delincuentes, es una, digamos, riña entre mafias de extorsionadores que cobran cupos y que ahora han tomado como principal blanco a los transportistas de nuestra capital. En estos momentos me encuentro con este grupo de transportistas que se encuentran bastante conmovidos y aterrados en medio de esta serie de ataques que vienen sufriendo en esta base, digamos, y específicamente en la avenida Revolución en donde ha sucedido todo. Buenos días, caballero. ¿No es la primera vez que sucede algo similar? Buenos días, no es la primera vez que sucede en este año, es el segundo atentado ya que sucede y lamentablemente con una víctima, ¿no? Lamentable, este compañero Rudman, compañero muy querido de la empresa, muchos años de trabajo acá dedicado en cuerpo y alma para sacar adelante a su familia, a sus menores hijos, a su esposa, a sus seres queridos. ¿Ustedes tenían conocimiento de estas extorsiones? ¿Alguno de estos mensajes extorsivos ha llegado directamente a alguno de ustedes como trabajadores? Como trabajadores solo nos guiamos por la información que nos dan acá dentro de la empresa, ¿no? Y el atentado que hubo hace poco más de un mes y medio creo que fue, sí algo que nos enteramos todos y que posteriormente nos dieron parte de la tranquilidad para seguir trabajando. Esto es algo que nos ha agarrado fríos a todos, ha sido prácticamente de sorpresa de un momento a otro y, bueno, conmocionados por la pérdida del compañero. Cuando sucedió este primer atentado que ha sido hace un mes y que deja herido a uno de sus compañeros conductores también, ¿los encargados de esta empresa les brindaron algún tipo de información? ¿Ustedes saben si ellos ya habían cedido a los cobros de cupo? Es información que está, ahorita me dicen que está completamente en investigación, no puedo dar declaraciones de eso en efecto. Lo que salió en la prensa es lo que sabemos, más, menos, no sabemos más al respecto. Y por precaución sobre todo, ¿no? En represalias, algunas cosas no podemos decir de todo, ¿no? Dar todos los datos que tenemos. Tremendo caso, Leslie. Ahorita lo principal es el peligro que corremos, a lo que estamos dispuestos, los conductores, los trabajadores, y hacer un llamado de justicia, ¿no? Pedir justicia a las autoridades, a los que manejan la justicia en este país, en el Perú, que no solo ocurre acá, sino ocurre en todos los rincones del Perú en sí, ¿no? Un problema de Estado muy grande, la inseguridad ciudadana, de las cuales somos víctimas, pues, las personas van vulnerables, ¿no? Los ciudadanos. Ahora, en esta nota se señalaba, digamos, la extorsión o la advertencia que daban y decían, empresa Naranjito y mato a un chofer, mañana otro y otro, y si le siguen pagando al monstruo chonguito desde hoy, no pagarán atentamente los que mataron al monstruo chonguito. ¿Ustedes tienen idea a quién se refiere? ¿Qué mafia está detrás de esta advertencia? Personalmente no tengo idea, no sé si nos brindarán algún tipo de información dentro de la empresa. Lo que ahora sé es que todo lo que se ha encontrado, la nota, el perito y todo lo demás, está en proceso de investigación, ¿no? Sí. Leslie, permítenos, por favor, porque... De la Green Green, sobre todo, ¿no? Es importante entender esta situación y que toda nuestra audiencia además entienda lo que están pasando estos transportistas, porque están en medio de la guerra de dos mafias de extorsionadores y la última víctima ha sido precisamente uno de los trabajadores, uno de los choferes de estas unidades, conocida como los mandarinos, por el color naranja que tienen y por la ruta que hacen en el Pasamayo, pero atentos, autoridades, porque son estas personas las que están en medio de esta guerra de dos mafias. Ellos, los dueños de esta empresa, le pagaban a una mafia, ¿no? Y ahora es la otra mafia la que ha asesinado a uno de sus conductores para exigirles que no le paguen al otro, sino que le paguen a ellos. O sea, imagínense cómo estas personas pueden resolver esta situación si no son apoyadas por la policía o por la propia autoridad. Es increíble lo que están viviendo. Yo quisiera tener más detalles de este hombre que ha fallecido, de este conductor, hace cuánto tiempo trabajaba con ellos, pues cuánta familia tenía, ¿no? Y si es que también había caído en otras amenazas anteriormente. El compañero Ruthman laboraba en la empresa hace bastantes años, bastante tiempo, prácticamente casi casi desde la fundación de la ruta. Ha sido uno de los más antiguos y de los más queridos en la empresa. Deja en la ofrendada a dos menores hijos, un niño y una niña, a su esposa, a sus seres queridos y a familiares que también estaban a cargo de ellos, ¿no? Es lamentable lo que ha pasado. Terrible. Como bien lo decían, víctimas de la inseguridad ciudadana que vivimos día a día. No solamente los que vivimos en el rubro de transporte, en muchos rubros, lamentablemente, hoy en día en Sofondo y Lurigancho, al que maneja, al que tiene una tienda, un restaurante o algún tipo de negocio, inmediatamente son víctimas de la delincuencia, ¿no? De los cobros, de las amenazas, de los ataques y todo. Y además, en un escenario donde se ve la participación de dos bandas u organizaciones criminales, pero la ausencia del Estado, la ausencia del aparato de seguridad de nuestro país, porque ustedes finalmente están, nuevamente, entre la guerra de dos grupos delincuenciales y ahora hay una víctima mortal que lamentar. Puntualmente, quisiéramos también saber si ustedes tienen conocimiento de otra línea de transportes amenazada en la zona por alguna de estas bandas u otra. Bueno, la verdad, acá se escucha de todo, ¿no? A veces en algunas empresas vecinas escuchamos de amenazas, pero son solo eso, ¿no? Rumores que... Todos tienen miedo de hablar también. No, la ciencia es cierta, no se sabe a quién creer, a con quién quejarnos. Como dice, vivimos con la indiferencia de las autoridades que no hacen caso omiso a cuanta queja y lamentablemente, aún cuando ya es demasiado tarde, siguen sin reaccionar, sin hacer aparentemente nada. Así es. Nosotros estamos viviendo con la cultura del miedo, del temor, de salir a laborar muy temprano y no saber si podemos regresar. Doctor, solamente cubren ustedes la ruta del Pasamallito o hay otros puntos en los cuales estos delincuentes pueden atacar sus unidades y en este caso no solamente ir contra los choferes, también contra pasajeros. Bueno, la ruta que hacemos es una ruta muy conocida acá en San Juan de Lurigancho, que inicia en el 10 de Canto Grande, acá en San Juan de Lurigancho. Lurigancho pasa por Jicamarca, el Neso 22, sigue por el anillo vial, llega hasta la entrada de Coyique, llegando hasta Pro principalmente, ¿no? Y también hace poco estamos llegando hasta Puente Piedra. Hasta Puente Piedra, claro. Es una ruta grande, muy utilizada y queríamos también saber si han atacado otras unidades en estos días, luego del primer atentado que deja un conductor herido, ahora que estamos lamentando la muerte esta noche, ¿no ha habido otros ataques? No, no. No ha habido otro atentado ni otra amenaza que hayamos tenido en cuenta de haberlo sabido, creo que hubiéramos tomado las precauciones del caso, ¿no? Tenemos además, les me parece, el cartel, ¿no es cierto? Que el mensaje que dejan estos delincuentes, vamos a colocarlo por favor, señor director, en pantalla, para poder ver la profundidad además de estas amenazas. Empresa Naranjito dice, hoy mato a un chofer, mañana a otro y a otro si le siguen pagando al monstruo chonguito. Desde hoy no pagarán atentamente los que matarán al monstruo, ¿no? O sea, ahí nos damos cuenta de que es una guerra entre ellos, entre estas mafias, pero es la amenaza directa también contra estas empresas, ¿no? Y eso es lo que preocupa, porque ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cuál es la seguridad que hay que brindarles en este momento, no? Y el miedo que además deben tener los conductores, pues al momento de salir, por ejemplo, a partir del día de hoy. Entonces, ahora, ¿qué van a hacer? Se han acercado ya ante la policía, la policía ha llegado, ¿han podido ya conversar con los dueños de esta empresa de transporte? Bueno, en este momento creo que los familiares se encuentran haciendo las diligencias legales en la morgue de Lima para poder retirar el cuerpo ya sin vida del compañero. Y ustedes, mientras tanto, van a seguir trabajando, van a cerrar las puertas. Bueno, no hay una pronunciación oficial de parte de los que manejan la empresa. Algunos compañeros optan por cubrir la ruta, otros creo que quieren tener una reunión, conversar, ver qué se puede hacer, qué seguir, ¿no? ¿Qué pasa a seguir para no estar en los próximos días? Ahora, ¿ustedes se ven obligados a cobrar o a pagarles, mejor dicho, los cupos? Porque evidentemente son constantemente amenazados. Pero antes de que comiencen, digamos ya, incluso a hacer otra la banda que comience a amenazarlos, a pedirles, a requerirles también un pago de cupos, a insistirles en que no le paguen a la otra banda, sino a ellos, ¿en algún momento se alertó a la policía? ¿Hubo presencia, vigilancia? ¿Se les prestó alguna clase de apoyo? Bueno, en años anteriores yo creo que sí, tengo entendido que sí se dio parte, incluso se lograron capturar a dos delincuentes que estaban dentro de la empresa laborando y que funcionaban con una especie de campana, ¿no? De soplo y que manejaban ese tipo de situaciones y se logró capturar, se logró esclarecer ese punto. Me ha reiterado eso. Después se optó creo por conciliar, ¿no? Por no arriesgar las vidas. Como muchos. Como muchos emprendedores. Como muchos trabajadores. ¿No? Y a la par estábamos trabajando hasta hace poco bastante bien, con problemas, con naturales de todo, ¿no? Pero trabajamos bien. Muy bien. Pero ya desde hace dos meses para acá ya las cosas como que se han vuelto muy, muy peligrosas. Muy bien, señor. Queremos agradecer su testimonio. Nos ayuda a entender lo que está no solamente aconteciendo, lo que está en juego. El peligro sobre todos ustedes y sus familias. Y también sobre los miles de peruanos que utilizan esta línea a diario, que como usted ha descrito, cubre una amplia zona, no solamente de este distrito, sino que llega hasta Puente Piedra, llega por Lima Norte. Por tanto, la autoridad no solamente tiene que pronunciarse e ir en auxilio de estas personas, estos trabajadores, sino llevar adelante una estrategia real. Muchísimas gracias a Leslie. En cualquier momento volvemos con ustedes para más información. Gracias.